Amigos de Alcón Lucha Libre Sin duda un reto bastante difícil para estos 30 años Sí, en realidad lo veo muy difícil por las compañeras que van, se me hace muy difícil, pero estamos preparadas para esa lucha Como les comenté hace rato, voy por una máscara, voy por una cabellera, me voy a quedar al final Antes siempre trataba de salvarme, quiero salvarme anteriormente mi máscara, ahora mi cabellera Ahora no, ahora voy a quedarme hasta el final y voy por algo, y voy por máscara, cabelleras y campeonatos, lo que caiga Un gran regreso de la empresa Humo y sin duda no podían quedarse sin este festejo Exacto, gracias a Humo por darme esa oportunidad de festejar con él mi aniversario y mis 30 años, gracias a la empresa Humo Después de estos 30 años de trayectoria, ¿cuál es la mayor satisfacción que ha recibido la seductora en la lucha libre? Muchas, muchas, no acabaría de decirte todo lo que me ha regalado estos 30 años Conocer gente, conocer lugares, salvarme de lesiones No sé, son luchas, son muchas, muchas luchas muy conmemorables Un cartel internacional, un cartel también de muchas estrellas de aquí de la ciudad y del interior de la república Como Luis Monterrey, grandes representantes, una gran rival Tiffany, también una gran amiga ¿Le gustaría quedarse con ella al final? Me gustaría quedarme con ella porque la conozco Como es mi pareja de Somos Rudas, sé cuáles son sus debilidades, sé cuáles son sus castigos Entonces la tengo muy bien ubicada, si me quedo con ella, estaría perfecto Porque la conozco muy bien y no sería tan fácil que ella me pueda vencer No nos queda más que desearle muchas felicitaciones por sus 30 años de trayectoria a la seductora Y pues le gusta mandar un saludo a la gente del conmucha libre Sí, pues muchas gracias y síganos, síganos en estas redes Y vayan a ver esta función que va a estar de super lujo Acompañeros, muchas gracias a todos y les mando un beso y muchos abrazos Cuídense La función, el 26 de junio 26 de junio, recuerden, 26 de junio Va a haber una convivencia a partir de las 4 A ver, ¿dónde? No está Cardi Crash Ah sí, Cardi Crash Va a haber una convivencia para que tengan antes que puedan convivir con nosotros y con nosotras Muchísimas gracias, nosotros somos Alcón Lucha Libre